Como dios no hay cuantos Pero requiera de dos lados Ayuda Atrás y de adelante Holy shit Holy shit Holy fuck Oh my nigga oh my god Muerto wey Me gusta la ñonga wey Te hace caja Paso ese bateo Esta loco Loco Ay un perro me muera Ya mate a uno wey Pero no veo al otro Curate Usa gil Mira si ni siquia me han pegado Ah si es posible Ahí la dejo wey Ahí esta de coche cuela Eh telema donde vas Telema Vas a comer Aaaaaaaa Ah Ahí también me voy Vengo Sebas ¿Como esta puñetas esta arma? ¿Qué onda? ¿Eso no lo llamo? ¿Eso tampoco? Hola chicos ¿Vas a entrar a instarstation? ¿Qué? ¿Qué? Niota Niota No, niota No, 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 no No, 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 no Si, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya maté a los que están arriba en el estadio Vienen para acá, troller Vienen discos y así Ahí me mataron Vienen subiendo, troller Troller, vienes subiendo, vienes subiendo Ya sé, aquí estoy Contra... ¡Aquíra! Ah no, si te contestas, mueres Tengo perdido un sistema ¿Alguno? ¿Estás en el 1? ¡Donde! Te clamo a dar gráficos HD Ya la maté, verga, cállate Tiene los necesitos más, güey Avísame, que estás disparando con el nadie frente Eso nunca pasó, mate Eh, ¿cómo es que subiste tan rápido? Yo no puedo subir Bueno, a ver, deja, voy hasta arriba Yo dos años, carla Hasta que llegue aquel, güey Espérame, ya voy yo, pues Estoy subiendo la escalera Hay gente en la escalera Hay gente en la escalera Lúper, espérate Tiene... 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 Tiene que... Tiene que beber...